mis amiguitos bienvenidos a anzo y venimos con un vídeo muy bacano el día muy muy interesante de ver es a luis pedraíta pero lo importante que es que anita lo va a reaccionar por primera vez en el canal pero es muy bueno te digo algo es un comediante que te hace reír con cosas que tú ni de las esperas aunque nos vamos a reaccionar a luis pedraíta además él es maco así si él hace actos de magia muy bueno es muy bueno el que bueno vamos a darle con un monólogo llamado las naranjas listo listo go go luis piedradita buenas noches buenas noches el hombre desde sus orígenes siempre ha deseado saber lo que es una naranja arrojar luz sobre el tema pero es imposible ya lo dijo el poeta qué lástima ser luciérnaga y tener una luz en el culo alumbrando a ese ojo que allá donde mire todo lo veo oscuro no sabemos nada es verdad no sabemos nada de las naranjas que sabemos de las naranjas que son naranjas ya pero qué fue antes el color o la fruta llamamos naranja a la naranja por el naranja o llamamos naranja a la naranja por la naranja no se puede saber no se puede saber no no se puede una pregunta habría que ver fósiles de la época estudiar fósiles hay algún arqueólogo en la sala nunca vienen arqueólogos al club de la comedia es normal estarán en grecia que creo que han descubierto una ruina nueva ahora habría que ver fósiles de la época no de la época de las naranjas del naranjo ceno hace millones de años precisamente de esa época es la fruta escarchada la naranja escarchada que hoy nadie se come en navidad fósiles de aquellos homínidos chepudos peludos encorvados que recorrían la faz de la tierra con aquellos andares peculiares si no hay arqueólogos me lo invento aquellos homínidos recorrían la faz de la tierra sin herramientas de comunicación poniendo nombres a las cosas que se iban encontrando y por primera vez delante de un naranjo dijo uno dice el otro de que dice naranja y el otro naranja lo dices por la fruta no sabemos nada de las naranjas nada que sabemos que sabemos son redondas como las aspirinas tienen vitamina c como las aspirinas son perfectas para cuando a tu pareja le duele la cabeza sí porque ya coge una aspirina y se la toma y tú coges una naranja y te la pelas sabemos que sirven para hacer zumo lo que no sabemos es porque ese zumo en un bar está a precio de barril de brent 4 75 un zumo oye que tienes que exprimir una naranja no un tigre llamar ni siquiera la exprime es tu que la exprime una máquina gigante y del infierno con toboganes y no se me ocurre una muerte más cruel el que va a ilusionar una máquina de tortura para las naranjas una cosa más cruel una cosa más cruel el exprimidor de casa el casero el eléctrico ese que estás ahí y te asalta una duda que es hasta cuándo se puede exprimir la onu debería tomar cartas en el asunto porque hay gente que se pasa hay gente que la deja más fina que la placenta de un hámster eso está exprimiendo eso exprime hacia la izquierda cuando no puede más y exprime hacia la derecha es como el sistema electoral español es como el y luego está el zumo de bote que pone zumo de naranja 100% natural que huevos no el que diga que eso sabe a naranja el que no ha probado una naranja en su vida eso sabe a mueble de madera recién pintado y el que diga que no es que no ha probado un mueble de madera recién pintado un sabor entre madera y pintura como aquella bebida de polvos no sé si os acordáis que venía en un sobre metálico como los cartuchos de tinta de la impresora no voy a decir marcas solo diré que era la bebida comercial más parecida al veneno que ha existido jamás aquello era tan químico aquello era tan químico que tú te bebías un litro entero y me habas frenador no sabemos nada no sabemos nada de las naranjas ¿qué sabemos? ¿sabéis algo? han tenido hijas sí las mandarinas pero ¿qué ley azarosa rige? ¿qué mandarina lleva pegatina y qué mandarina no? ¿eso cómo va? yo no tengo ni idea me imagino a un tío en la cadena de montaje de mandarinas con una pistola de pegatinas viendo pasar viendo esta no esta no esta no esta sí esta no 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 esta papelito pa qué es ese papelito fino blanquecino que va la mandarina humillada va disfrazada de polvorón pa qué es ese papel pa qué es ese papelito pa qué es ese papelito es para proteger la piel pues se lo pongan los alemanes en venidor hay dos tipos hay dos tipos de piel de mandarina está la mandarina de piel prieta esa mandarina que lleva la piel tres tallas menos que tú la ves y dices mandarina no tenías que haber puesto esa piel vas marcando gajo la culpa es de los padres que las visten como frutas esa mandarina esa mandarina de piel prieta que nada más verla dices va a costar pelarla te tienes que ganar la piel a golpe de uña y cuando terminas de pelar la mandarina te huelen las uñas durante tres meses o sea un consejo ese día te las cortas te valen de ambientador pa el coche como está como está la mandarina de piel gruesa la mandarina esa que lleva la piel tres tallas más esa mandarina de piel rapera la más fácil de pelar la puedes pellizcar si quieres hincar la uña la agitas y está suelta dentro es como cuando agitas la cabeza de una modelo hay alguna modelo en la sala es para explicarle el chiste nada más y ahora que ya sabemos lo que es una naranja cada uno que busque su otra mitad a veces será dulce a veces será amarga os clavaréis las uñas os dejaréis la piel y tened por seguro que os exprimirán primero por la izquierda y después por la derecha muchas gracias señores muy bien hay que hacer un lado muy bueno ¿no? sí muy bueno ¿qué opinas? me encantó ¿qué opinas de hablar de la naranja? ¿qué crees? primero la naranja o primero el color no sé yo creo que primero el color ¿sí? sí yo creo que primero el color después de la naranja primero la naranja yo soy team naranja y de la naranja se dijeron oh tiene un color naranja y que vea el color no sé bueno amigos déjenos ahí team naranja o team color se les quiere muchísimo likes, comentarios y gracias por verlos nos vemos en el próximo video bye